El primer paso para producir pasta de dientes comienza con la creación de una fórmula ganadora. Las formulaciones de pasta de dientes consisten en una combinación de ingredientes activos e inactivos. Los ingredientes activos como los abrasivos, el flúor y el detergente son los encargados de brindar los principales beneficios del cuidado bucal. Los abrasivos, que constituyen entre el 8 y el 20% de las pastas dentales estándar, pulen los dientes para ayudar a eliminar la placa. Si sus dientes alguna vez se han sentido borrosos, eso era la placa, la película de bacterias causada por los azúcares y almidones en los alimentos. Esto es lo que los abrasivos trabajan para eliminar. El flúoruro previene las caries y también se cree que ayuda con la formación del esmalte dental. En los Estados Unidos, la pasta de dientes contiene alrededor de 1.000 a 1.100 partes por millón de flúoruro, pero esto tiende a ser más alto en los países europeos, incluido el Reino Unido. En cuanto a los detergentes o surfactantes, son las cosas que hacen que la pasta de dientes haga espuma en la boca. No todas las pastas dentales hacen espuma, pero se dice que ayudan a distribuir la pasta de manera más efectiva. El detergente más común en la pasta de dientes es el laurilsulfato de sodio o SLS, que también se cree que tiene beneficios antimicrobianos. Los ingredientes inactivos mejoran la textura, apariencia y sabor del producto. Los ingredientes activos e inactivos se obtienen y transportan al sitio, donde se prueba su calidad y se colocan en enormes hilos, listos para usar. Los códigos de barra se utilizan para realizar un seguimiento de los ingredientes y los lotes de pasta de dientes y el personal supervisa cuidadosamente cada aspecto. Luego los ingredientes se pesan y miden de acuerdo con las proporciones especificadas. La precisión es crucial para garantizar la consistencia y la eficacia del producto final. Los ingredientes activos e inactivos pesados se mezclan en un gran mezclador industrial. Este proceso crea una mezcla homogénea de los diversos componentes para garantizar una distribución uniforme en toda la pasta de dientes. Se agrega agua al mezclador para formar una consistencia similar a una pasta. El agua generalmente se purifica y desioniza para evitar cualquier impureza que pueda afectar la estabilidad de la pasta de dientes. La mezcla pasa por un proceso de molienda húmeda para homogeneizar aún más los ingredientes y lograr la textura suave deseada. Este paso también reduce el tamaño de las partículas para garantizar un producto consistente y fino. Se agregan agentes aromatizantes, como menta o sabores de frutas, para mejorar el sabor de la pasta de dientes y hacerla más apetecible. La menta es el sabor más común utilizado porque imparte una sensación de frescura. Esta sensación de frescura es el resultado del acondicionamiento a largo plazo de la industria de la pasta de dientes. El público estadounidense asocia la menta con la frescura. De hecho, puede haber una base para esto. Los sabores a menta contienen aceites que se volatilizan en el ambiente cálido de la boca. Esta acción volatilizante imparte una sensación refrescante en la boca. Ahora es el momento de agregar los colores. Aunque no contienen ningún ingrediente activo, estos colores serán los encargados de producir las rayas que ves en tu pasta de dientes. Las investigaciones muestran que los compradores prefieren la variedad rayada al producto blanco normal. Para descubrir el diseño y los colores de esas rayas, las compañías de pasta de dientes investigan y desarrollan mucho para descubrir qué es lo que más le gusta a los consumidores. La composición química de la mezcla colorante es tal que es perfectamente segura para que la usen los humanos. Se incluyen estabilizadores y espesantes para garantizar que la pasta de dientes mantenga su textura y consistencia durante toda su vida útil. Los estabilizadores comunes incluyen goma de celulosa o carragenina. A lo largo del proceso de fabricación, se realizan pruebas de control de calidad para verificar la consistencia, los niveles de pH, el contenido de fluoruro, el sabor y otras especificaciones. Cualquier desviación de los estándares requeridos se corrige para mantener la calidad del producto. Una vez que la pasta de dientes pasa todos los controles de calidad, se transfiere a los tubos a través de un proceso de llenado automatizado. Los tubos de pasta de dientes se revisan y limpian y se someten a un riguroso proceso de soplado y aspiración para eliminar todo el polvo y otras partículas. Luego las tapas se llenan, dejando el fondo del tubo listo para llenar. La pasta y el tubo se unen a través de una máquina de llenado especializada. Esta máquina rota los tubos en su lugar antes de bombear la pasta en cada tubo individual desde arriba a medida que pasan por una cinta transportadora. Después del llenado, los tubos de pasta de dientes se colocan en cajas o cartones listos para su envío y distribución a las tiendas minoristas.